Último día en México. Último desayuno aquí en Barceló. La verdad estuvo todo muy, muy bien. Nos ha gustado bastante. Tengo mucho sueño todavía, pero bueno. Miren, mi esposo tiene para que tú les digas que es el canto. Vamos a dar un tour por el hotel. Para ir a los elevadores después del desayuno. Tú agárralo mi amor. Vean el baño. Oigan, ¿dónde está para bañarse? Aquí está. Me gusta el espejo. Dos camas, un escritorio, tele. Y ¿qué hay aquí? A ver. ¿Cómo? ¿No puedo viajar sin ellos? ¿No? No puedo. Miren, en el hotel está esta tienda de puras artesanías mexicanas. Está súper, súper bonito. De hecho, el hotel la verdad que está muy, muy bonito. Vean el piano ahí tocando. Está 10 de 10 este hotel. Dicimos, Ahmed fue el que lo eligió esta vez. Así que, bravo. Muy buena decisión del hotel. Vamos a ir a ver. Por si, tiene hambre a medianoche. Puedes ir a comer súper seguro. Está bastante bien. La verdad, me gustó muchísimo el Hotel Barceló de Reforma. 10 de 10. Miren, nuestro último día en Ciudad de México. El caballito está bien lindo. Está el clima precioso. O sea, súper, súper lindo. Este es el hotel. Está súper céntrico. Está literal sobre Reforma. Así que, bastante, bastante bien. Y ahora sí, vamos a caminar. Hoy es nuestro último día y les cuento que se nos ocurrió ir al barrio Chino y empezó a llover, pero una lluvia así súper fuerte. Ya tuvimos que hacer el check out, así que dejamos las maletas en el hotel y todo, pero nuestro autobús sale hasta las 7 de la noche. Así que, ahorita andamos en el sushi. Este restaurante, Ahmed lo encontró y todos los días hemos venido. O sea, literal. Bueno, Ahmed trae la comida. Llevo la comida al hotel y no manchen, es buenísimo. Está súper, súper rico. Amo el sushi mexicano. Así que, ahorita estamos aquí, pasando el rato, haciendo tiempo. Nos tenemos que ir más o menos como hasta las 5 y media, de ser como las 2 de la tarde ahorita. Así que, bueno, ahorita les voy a mostrar todo el sushi. Amamos el sushi. Y déjenme decirles que aquí en México, a comparación de Arabia Saudita, es muy económico el sushi. En Arabia Saudita, un rollo de sushi está como en unos 500 pesos mexicanos, 300 pesos mexicanos. Es súper caro. Y aquí un rollo te sale con los 150 pesos mexicanos. Así que, amamos. Y aparte hay muchas opciones. O sea, no es de que uno, dos, no. Hay muchísimas, muchísimas opciones. Pues si me pone muy feliz porque amamos el sushi. Lo amamos. Todos lo amamos. Hasta Osman ama el sushi. Así entregaron los aderezos, muy bonitos. El arroz para jarún. Y a ver ahorita qué más traen los sushis. Y ahora sí, a comer riz milán, limonada. Para el pepe. ¿Qué quiere? ¿Eyes? ¿Eyes? Ok, las cosas que hacemos para nuestros niños. ¡Yala! ¡A comer! No, no me critiquen. No, no, no me critiquen. Yo como fue los dedos. Sí. Disculpen. 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 A ver. Está buenísimo. No, no, no. Sí. Deudor. Y ya está. Ahora vamos al cine, aquí en Reforma 2022, vamos a ir a ver intensamente, que emoción, así que a ver, muy bien, Osmán se durmió, pobrecito, pero bueno, a ver, ahí están los tickets, muy bien, ay, 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 no, ojalá, ok, vamos a ver que vamos a comprar, que comeremos, primera vez de Ahmed, que va a ir a un cine mexicano, es tu primera vez, ¿verdad? ¿Vas a ir a un cine mexicano? Sí, es su primera vez, estamos sentados en el suelo, porque vean, todavía no está lista la sala, estamos esperando, esperando la sala que esté lista, así que a ver. Ya nos vamos, ahí van nuestras maletas, ahí está Jaroni, Jaroni, ¿a dónde vas? Jaroni, 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 Jaroni Vámonos Vámonos No, mi niño Esto es una camioneta, mi Javid Lo logramos Llegamos a la central de autobuses Con todas las maletas Con dos pequeños Así que bueno, a ver A ver qué tal Bueno, ahí les va el por qué El por qué Por qué estamos aquí O sea, literal no manchen O sea, como Tepicnayarita es un destino Pues no tan pedido por las personas Pueden creer, solamente hay un vuelo El vuelo por las cuatro personas Nos sale en 56 mil pesos mexicanos O sea, 56 mil pesos O sea, no manchen, en serio Hasta da risa, o sea, a mí me da risa Es como de no manches, ya ni los boletos a la vez Así que pues sí Sale muy caro Así que fue de ok, vámonos en autobús No hay problema Ya lo hemos hecho antes Siempre vamos en Ómnibus de México Tienen muy buen servicio Está tranquilo 10 de 10 Así que bendito Dios Aquí ya llegamos Este, y bueno, vamos a ver qué show Ahí les voy a contar Este día fue relax La verdad es que Todo muy tranquilo Nos agarró la lluvia Y la verdad es que después de eso Ya fue como de no, pues ya No hay que andarle buscando Porque donde perdamos El autobús Y les digo que Ayer perdimos el turibús Y aquí mis ojos sí se molestó De que Yo quería terminar de ver el circuito Ay, perdón Aquí la mancha de ruine Pero bueno, este Son cosas que pasan Así que bueno Les voy a ir contando qué tal Y bueno A ver qué show Ya llegamos Ya llegamos Vamos a ver No olviden Like, share, subscribe Boom